Minutos antes de la comparecencia del técnico del marcha malo este miércoles, las conversaciones versaban sobre el Real Madrid y sus remontadas. A años luz de esa situación, los gallardos sí emulan a los blancos en su capacidad de supervivencia tal y como admitía Hitor Gómez. Este equipo, lo he dicho mil veces, está hecho de otra pasta. Cualquier equipo que, bueno, que en el descanso del partido más importante, en el partido que te puede dejar fuera, o meterte lleno en la pelea, te vas 1-2 al descanso y de la forma que fue es para salir y, bueno, que el partido se acabara, que te hicieran el 1-3 y todo se terminara. Pero ya te digo, este equipo tiene una fuerza mental increíble, sigue creyendo porque ha creído desde el minuto uno y, bueno, ahí estamos. Remontamos el partido, insistimos y no nos pusimos nerviosos, que para mí es muy importante. Supimos manejar los tiempos del partido y no empezar a golpear y jugar más con el corazón que con la cabeza y ahí la prueba está, ¿no? Que fuimos capaces de llevar al prolegido, de meterlo en su área y a base de buen fútbol conseguir esta victoria. El técnico incidía en el hecho de que los gallardos siguen vivos, mientras otras escuadras certificaron ya su descenso de categoría. Hay equipos que, bueno, que ya no pueden, no están en opciones de poder mantenerse en la categoría. Nosotros es cierto que está complicado por cómo está la situación, por la distancia que tenemos con los rivales y por los pocos puntos que hay en juego. Pero volvemos a lo mismo. Nosotros simplemente a centrarnos en el partido de la Nucía. Es cierto que tenemos que ir a ganar a un campo muy complicado, pero que también no está en su mejor momento y ellos vuelven a jugar cosas por ascender y nosotros tenemos que ir allí a plantear nuestro partido, a ser valientes. Aitor Gómez reconoció que se han echado cuentas de lo que tiene que ocurrir en el resto de marcadores para lograr la salvación. Internamente hemos echado cuentas y más que nada para poder convencer al jugador de una forma real en resultados que nosotros hemos pensado en estas últimas cuatro jornadas que se podían dar y de momento en la jornada anterior que hemos pasado se han dado. Era que Marchamalo tenía que ser capaz de ganar al elegido, lo hicimos, y los rivales se demuestra que ahora es muy complicado ganar, que se juegan con muchísima tensión los partidos y las cuentas están claras, pero todo pasa porque nosotros seamos capaces de hacer los deberes en la Nucía. Los verdiblancos completaron este miércoles la primera sesión de trabajo de la semana. La próxima cita llega el domingo a partir de la cita de la tarde ante la Nucía.